El autor Juan Enrique García Gática nos relata la trayectoria vital del protagonista Homero, cuyo origen de progenitores trasplantados lo convierte en sabueso labrador tras las huellas de un padre legendario. Persecución obsesiva a través de territorios tan disímiles como el Chile del fin del mundo, el París Bohemio, la Condal Barcelona. ¡Gracias!